Pues en mi intento por intentar traeros todos los juegos posibles que van saliendo a lo largo de este infinito mes de octubre que, madre mía, vaya tela, vaya carga de lanzamientos que estamos teniendo, he descubierto un título que creo que os puede molar muchísimo. Hace unos pocos días os hablaba de un plataformas 2D y 3D muy interesante, Nicoderico. Bueno, pues hoy vengo precisamente a traeros otro plataformas que, ojito, porque igual a alguno le pasa desapercibido por pertenecer a una licencia que, joder, ya lleva bastantes años ahí un poquito olvidada, como son los pitufos. Sin embargo, después de haber probado los pitufos Dreams, tengo que deciros que, ojito, con este juego, porque literalmente es un Astrobot, literalmente es un Mario 3D World. Sí, un juego de plataformas 3D centrado en el universo de los pitufos, con ellos como protagonistas, que merece muchísimo la pena y que me ha sorprendido bastante. Así que dejadme que os cuente un poquito acerca de por qué tendríais que ponerle un poquito el ojo encima a Pitufos Dreams. ¿Qué pasa, gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Y en este caso os traigo unas impresiones bastante extendidas acerca de un título que está a punto de salir ahora en formato físico, que nos lo va a traer Meridian Games. Creo que la semana que viene, una cosa así, se trata de Pitufos Dreams. Los Pitufos Dreams, una nueva entrega de los pitufos. Que, ojito, entiendo que mucha gente lo mira así un poco con reojo y diga, es que a lo mejor esto es los pitufos. No, no me interesa lo más mínimo. Ya, a mí tampoco, ¿eh? Yo los pitufos los dejé en su día cuando era un chaval y no los volví a ver y nunca me han llamado la atención de nuevo, nunca me han interesado de nuevo. Pero siempre os digo lo mismo, si hay un juego que es bueno, me da igual de dónde provenga ni cuál sea la licencia. Últimamente ha pasado bastante, ¿no? Pues os hablaba precisamente el otro día del juego de Marsupilami, que es un plataformas en dos dimensiones muy competente, que merece mucho la pena y que bebe mucho de Donkey Kong Country, ¿no? Y, de hecho, aquí en el canal trajimos el anterior título, creo que fue de los pitufos, que se llamaba los pitufos Viloja o algo así, se llamaba, que eran plataformas que además tenían un componente cooperativo bastante interesante. Bueno, pues sale nuevo juego de los pitufos y sorprende, porque se trata, sí, de un juego licenciado, pero de un plataformas competente, de un buen juego de plataformas en 3D que merece bastante la pena. Entonces, bueno, voy a contaros un poquito acerca del juego para que podáis echarle un vistazo. Os pondré por aquí los gameplays que he ido capturando en PlayStation 5, ¿vale? Que es la versión que yo he estado jugando. Para que veáis un poquito de qué va el corte, pero ya os lo adelanto, lo vais a ver y todos vais a pensar, anda, Super Mario 3D World con skin de los pitufos, porque es lo que es, no tiene más, aunque tiene sus ideas propias, ¿vale? Básicamente. Y bueno, pues la historia, que resumo muy rápido, porque historia, pues los pitufos, ¿sabes? Pues que te voy a contar. Básicamente, digamos que Gargamel, que ese era el mal oso, me parece acojonante que todos nos acordemos todavía, a día de hoy, 30 años después del nombre de este ser. Pero bueno, Gargamel, pues hace como una especie de pócima y duerme a todos los pitufos y los mete como una especie de mundo de sueños, ¿vale? Entonces, nosotros como protagonista, que somos uno de los pocos pitufos que no se ha visto afectado por esto, nos metemos en el mundo de los sueños y vamos a ir rescatando a todos estos pitufos. Entonces, joder, Astrobot, rescatar, ¿vale? Pues es un poco esa premisa, ¿vale? Vamos viajando por los diferentes sueños de los pitufos protagonistas. De hecho, el primero, pues es el pitufo, no sé si era cocinero, pastelero, no me acuerdo, pero es que, lo siento, no me acuerdo de los putos pitufos, lo siento mucho, pero es así. Y nos vamos metiendo en sus sueños. Entonces, cada mundo tiene la temática acorde a los sueños del pitufo que vamos a rescatar. Como digo, el primero es el pastelero, el segundo creo que era pitufina, luego también rescatábamos a, no sé si era perezoso, no me acuerdo del orden, perdonadme, pero bueno, mola porque cada pitufo, pues como digo, nos da un mundo con una temática distinta, ¿no? El primero, como digo, es cocinero, entonces el mundo tiene así una temática como de pasteles, de tal y este tipo de cosas, que a mí es una temática estética que no me gusta nada, que me tienen muchísimos juegos y que no me gusta nada, pero bueno, que está ahí. La de pitufina, a mí, sí es un poco más rollo playa, tropical y este tipo de cosas y por el camino, pues vamos rescatando a otros pitufos. Entonces, el objetivo del juego es ir rescatando a estos pitufos para que la aldea vuelva a tenerlos despiertos y a medida que los vamos rescatando, pues se nos van abriendo varias opciones en la propia aldea de los pitufos, como por ejemplo, ir a la sastrería a cambiar nuestro traje, ¿no? Cambiar nuestra estética, nuestra skin y demás. Las podemos ir desbloqueando y demás, ¿no? Pero bueno, esto es lo de menos, esto es un poco lo que es a nivel historia. A nivel gameplay, pues como os digo, un plataformas en tres dimensiones que recuerda muchísimo a Super Mario 3D World, a Super Mario 3D Land, a Sackboy Adventure, estoy fatal de la garganta, y a juegos también como Astrobot, ¿vale? Inevitablemente recuerda a todos estos títulos. ¿Jugablemente? Pues es un juego relativamente simple, o sea, nos movemos, saltamos, hasta ahí todo bien, podemos correr, y la movida aquí está en que tenemos una habilidad, como estamos en el mundo de los sueños, tenemos como una habilidad en la que podemos interactuar con algunos objetos que parece un poco una habilidad rollo telequinética, ¿vale? Es decir, podemos hacer como atraer diferentes objetos o interactuar con algunos elementos del entorno para, pues de alguna forma, seguir avanzando, seguir progresando, hacer, por ejemplo, que una plataforma salga, se extienda desde donde está, ¿no? Para así crear una plataforma nueva y demás. Son cosas relativamente simples, pero yo os aviso que el juego no lo es tanto. Luego tiene otra serie de mecánicas, como por ejemplo, podemos quedarnos en una burbuja durante un tiempo limitado en el aire, y de ella podemos o bien caer, o bien, pues, saltar un poco en plancha, rollo Mario 64, bueno, son cositas que tiene ahí, de sus mecánicas, que no son ni demasiado complejas, ni demasiado profundas, ni nada. Aquí donde recae todo un poco es en el diseño de niveles y en la variedad de mecánicas que se nos van incorporando poco a poco. Porque a medida que progresamos, en los diferentes niveles vamos a ir encontrando, pues, algunas herramientas o armas que nos van a dar, pues, alguna cosita nueva a nivel de gameplay, como por ejemplo, una especie de pistola que nos permite disparar los elementos de nuestro entorno y que sustituye en algunas ocasiones, pues, como digo, a esta habilidad de especie de telequinesis que tenemos con el pitufo protagonista, ¿no? También tenemos, pues, según vamos avanzando, también desbloqueamos una especie de martillo, que, bueno, cada arma, como digo, está ligada a un nivel en concreto. Pero, bueno, hasta aquí todo bien, ¿vale? Es decir, pues, un plataformas y tal, interesante, pero ¿dónde está la chicha? Pues, la chicha está en que, ostras, hay bastantes coleccionables, entonces, al final se convierte en un plataformas que fomenta mucho la exploración de los entornos, favorece muchísimo que prestemos atención a pequeños detalles, porque siempre hay pistas visuales que nos dicen, oye, igual por aquí hay un caminito secreto que nos lleva a uno de los coleccionables, y, bueno, en cada nivel tenemos un coleccionable, que es como un carrete de hilo, en todos los niveles tenemos varias setas o champiñones mágicos que tenemos que encontrar, incluso hay niveles como de bonus con puertas secretas que nos llevan a un mundo secreto donde tenemos que completar un pequeño desafío, ¿vale? Rollo bonus de juego de plataformas de toda la vida. Entonces, todos estos elementos, pues, están ahí y lo convierten en un juego de plataformas bastante competente. Incluso las luchas contra los jefes también me han parecido bastante interesantes. De hecho, las luchas contra los jefes me han recordado muchísimo a Donkey Kong 64, por algún motivo. Pero muchísimo me han recordado a Donkey Kong 64. Entonces, ha salido un juego de plataformas que está bastante bien, que a los controles responde muy bien, que el gameplay es muy satisfactorio, que no es el mejor juego de plataformas que hemos jugado nunca, ya os lo adelanto, pero que está bastante bien, ¿sabes? Porque al final es de esos juegos que lo he dicho, ¿no? Estás ante los pitufos. Es que me importa, es que no me podía importar menos los pitufos, ¿sabes? Pero, claro, podría pasar por debajo del radar, precisamente por eso, y a lo mejor te estás perdiendo un título que si te gustan los juegos de plataformas en tres dimensiones, que no es que esté muy bollante el género, como bien sabéis, en los últimos años, pues tienes una propuesta que está muy guapa, ¿sabes? Que está bastante interesante. Entonces, para que lo tengáis también en el punto de mira, perdón. Así que, bueno, interesante. A otros niveles, pues tampoco tengo mucho que contaros. O sea, técnicamente, pues, a ver, pues sin más, un juego que se ve bonito, muy colorido, pues se ve bien, no hay nada que destacar, ni bueno ni malo, simplemente es un juego que hace lo que tiene que hacer con un juego de los pitufos. Sí que es verdad que sí que lo valoro a nivel artístico. Hay ciertos momentos en los que vemos un... Bueno, el escenario nos deja ver un fondo, ¿vale? Muy al fondo y demás, y eso son artes completamente dibujados que están bastante guapos. Es decir, a nivel artístico, pues tiene cositas que sí que están interesantes, que están guapas. Y a nivel sonoro, aquí no tengo nada que decir. A nivel sonoro, pues me acorde un poquito al rollo, a la temática del sueño y demás, pero sin más. O sea, cada nivel, pues tiene unas melodías y unos temas pues muy acordes a eso, pero que no destaca por ningún lado, no me ha parecido nada que reseñar, nada que resaltar. Pues una banda sonora que cumple, ¿vale? Para lo que es un juego así, agradable, amistoso y demás. Se puede jugar en cooperativo, que eso también, no lo dije en el Nico de Rico, pero en el Nico de Rico también se puede jugar en cooperativo, por cierto. Y bueno, pues tienes esa mecánica de poder jugar a dos jugadores que creo que puede estar bastante interesante. Os lo advierto, ¿vale? El juego no es un reto, no es difícil, al menos no me lo ha parecido. El reto, como siempre en este tipo de juegos, está en encontrarlo todo, encontrar todos los coleccionables y demás, completarlo a 100%, vaya. Pero también os digo que sí que tiene sus piquitos de dificultad y que a lo mejor si estáis pensando que este puede ser el juego ideal para vuestros chavales y demás, que tienen una edad más temprana, tiene sus piquitos de dificultad, ¿vale? Lo digo que lo tengáis en cuenta, pero bueno, que se puede jugar en cooperativo, que así también podéis ayudar, ¿vale? Pero en cualquier caso, que no es tan fácil como podría parecer o como podría hacernos entender por ser un juego de los pitufos, ¿vale? Que sí que tiene sus cositas, sí que tiene sus piquitos de dificultad. De hecho, mientras lo jugaba, lo iba pensando mucho. Decir, a ver, a mí no me supone un reto, ¿vale? El videojuego. Yo creo que a ninguno que hayamos jugado a 39.000 juegos de plataformas, pues un reto no. Interesante, sí, un reto no. Tampoco creo que lo busque. Pero sí que es verdad que lo iba pensando. Decir, joder, esto para los chavales es igual un poco complicado. Igual es todo un poco excesivo. Porque sí que tiene algunos momentos o algunos puntos en los niveles que son bastante extensos que sí que pienso, ostras, esto igual, si estás enfocando un target infantil a chavales y demás, a niños, igual te has pasado un poco, ¿sabes? Pero bueno, que está interesante, ¿vale? Que lo tengáis en el punto de mira, como digo. Sinceramente es un juego que me ha sorprendido en ese aspecto porque me ha parecido un buen juego de plataformas, pero tampoco me ha volado la cabeza, ¿vale? A contrario que Nicoderico, que sí que lo considero un muy buen juego de plataformas, sí es verdad que en este caso los Pitufos Dreams me parece bastante bueno, pero Nicoderico es que me ha parecido extremadamente bueno, pero extremadamente bueno. Pero bueno, ahí os lo dejo, ¿vale? Los Pitufos Dreams, que como digo he tenido clave anticipada por parte de Meridian Games, me dijeron, oye, ¿te interesa? Y dije, no, pero puede estar guapo. Así que ahí está. Y menos mal que lo acepté porque al final pues me ha sorprendido bastante. Nada, gente, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo. Un abracito y hasta la vista. Adiós. Un abracito y hasta la vista.